Y ahora sabrás por qué él se llama La Sexta 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 Teología, prosperidad, solo tienes que tributar Los milagros tienen precio, el señor necesita dinero Pagar, piernas, piernas Mi cariño por la codicia, el pastor no es un conquista Opulente, criminal, su mansión al te paga ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? Gracias.